Diego Herrera, se cumple un año del fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Cómo lo vive en lo personal y teniendo en cuenta los distintos homenajes que se le han brindado desde el Consejo Deliberante que preside? Mira, nosotros, bueno, por lo pronto del Consejo Deliberante, en forma conjunta con el Consejo Deliberante de Tigre, hemos impuesto el nombre, bueno, todavía no se ha inaugurado, al túnel de Carupá. Y lo que uno recuerda hoy es aquel 27 de octubre, cuando a la mañana, que era la mañana del censo, nos enteramos de sorpresa del fallecimiento de Kirchner, que fue una sorpresa muy fuerte para todos. Y cómo empezaron a aparecer como debajo de la tierra una cantidad impresionante de jóvenes que muchos de nosotros sabían, porque nos estaban acompañando en el proyecto que hace en Fernando, pero que muchos empezaron a descubrir ahí que había un montón de jóvenes que realmente habían entendido que aquello de que Néstor Kirchner revalorizó la política como herramienta de transformación de la sociedad, lo entendieron, lo comprendieron y quisieron llevarlo a la práctica. Entonces, uno lo que recuerda es eso de aquel momento. Después uno lo recuerda al 28, cuando fuimos el velatorio, cuando entrábamos, o las escenas tan fuertes como el tenor cuando cantaba, que Cristina se acercó a saludarlo. Pero lo fuerte de todo esto y el mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor es, primero, triunfo de Cristina el domingo, y segundo, seguir militando, que más allá de las adversidades, quienes creemos firmemente que la política es una herramienta de transformación, la vamos a usar en el lugar que nos toque estar, independientemente de las coyunturas políticas que te pueden llevar a ser un triunfador o un perdedor de una elección. Lo que uno no puede abandonar es la vocación política como transformación de la sociedad. ¿Qué señor estuvo en distintas ocasiones aquí en San Fernando? ¿De esos momentos, cuál rescata o qué anécdotas se puede compartir? Yo recuerdo mucho cuando estuvo acá en el partido, que vino a dar una charla cerca de dos mil compañeros, lo que fue Néstor, la entrada de Néstor, que había burgas acá en la puerta, lo que fue la alegría de la gente, y lo que más recuerdo, aunque estoy señalando eso, lo que más recuerdo es el Bicentenario de San Fernando. Cuando vino, no me olvido nunca, cuando se tiró desde el escenario, que estaba en el escenario y se tiró a saludar a la gente, se tiró arriba a la gente. Yo estaba con el... Entonces, ¿quién estaba? El doctor Marcelo Zay, el licenciado Marcelo Zay, que estaba a cargo de seguridad en el aeropuerto. Me decía, quédate tranquilo, que lo hacen todos los actos. Eso me impactó mucho. Y yo además tuve la suerte de estar con él en Olivos, por el Consejo Federal de Legisladores Comunales, fuimos ocho consejales de todo el país a verlo, y me impactó su sencillez y su claridad política, y su humildad, porque la verdad que nos atendió como si nos conociera de toda la vida, nos hizo sentir comodísimos, y nos hizo, cuando nos íbamos, nos terminó mandando a ver el auto de Eva Perón. Terminamos todos los consejales que fuimos en un garage viendo el auto de Eva Perón. La verdad que el mejor homenaje a Néstor es esto, y siempre a las militares. Gracias. A vos.